Amigos, ella es la preocupadísima Xochitl Galvez, senadora del PAN, junto a su amigo Ricardo Monreal intercambiando estampitas allá en el Senado. Esto ocurrió hace unos días, sin embargo, esta misma legisladora, esta senadora, quien es una experta metiendo denuncias a la Fiscalía General de la República, anunció que también va a denunciar a todas las personas involucradas en el libro El Rey del Cash. Ante esta situación, su jefe, su patrón, Claudio X González, le mandó un mensaje de manera indirecta, si nos ponemos en la postura de la oposición, pues no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, porque Claudio X González le jala las orejas, dándole a entender, déjate de meter, si no tienes ni una sola prueba al respecto. Hacen el ridículo, como siempre, los panistas, con la intención, la única intención, pues, de desviar la atención a la, pues, nula ayuda hacia el pueblo de México. Xochitl Galvez anuncia desde Palacio Nacional, el presidente acusa a los opositores sin tener pruebas, pero minimiza lo que le conviene. Chéquense cómo ella solita se 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 revuelve. Ella tampoco tiene pruebas y va a denunciar. Los presuntos moches, presuntos moches y operaciones en efectivo del Rey del Cash deben investigarse. Presentaremos una denuncia en la fiscalía. Vamos a escuchar qué dijo esta senadora. Preparando la denuncia que será presentada la semana que entra por el tema del Rey del Cash y estamos transcribiendo varios párrafos del libro donde presumimos que hay tela de donde cortar, porque hay funcionarios que recibieron cash que ahora se asegura que tienen propiedades. Eso se puede seguir. Se puede hacer una auditoría de su evolución patrimonial, cosa que no se le quiso hacer a a Manuel Bartlett, por ejemplo, que se podría haber detectado cuánto ganó y cuánto ha gastado en casas. Pero también hay que entender que muchas de las denuncias que ha presentado la Fiscalía General de la República, yo las he estado leyendo estos días, están basadas en dichos periodísticos. Entonces, tiene un gran valor ese libro en el sentido de que le puede dar grandes pistas a la fiscalía y la fiscalía, como en otros casos donde el presidente, por un solo nota periodística, ha inculpado a personas o por un testimonio de un testigo protegido, ha dicho, fulano de tal recibió dinero. O sea, que no venga el presidente, que es un chisme, no, sus dos hermanos recibieron cash durante su campaña y hay videos. Muy bien, así la senadora Xochitl, ¿qué tal con ella? Van risa, de verdad, los opositores. Lo hemos platicado ya en varios videos, en todas las benditas redes sociales, pues hoy sí que ellos mismos se ponen de pechito para que uno, pues, se ría de estas situaciones en donde, pues, va a presentar una denuncia, bueno, varias denuncias, extrayendo fragmentos, párrafos de un libro que abiertamente a todas luces es nada más, pues, pues una novela, es una, es un librito de puro chisme, pero Claudio X. González escribió lo siguiente, y es por esto que yo les digo, que, pues, el mismo patrón, el mismo gerente de esta, de esta coalición, pues, tal vez no le está gustando, él escribe, nunca nos debemos de cansar de denunciar, que es lo que Xochitl hace constantemente, pero pone él aquí separado, con hechos, con hechos, el libro no tiene argumentos válidos, no tiene evidencias, no tiene nada sólido, entonces, pues, aquí es como un, como un, como un aviso a la, a la Xochitl Galvez, de que, bueno, si vas a denunciar, espero que tengas evidencias de lo que estás haciendo, nunca nos debemos de cansar de denunciar con hechos la mentira, la ineptitud y el autoritarismo de Morena, sobre todo de reclamar el daño que le hacen a México y a quienes dicen representar a los más pobres, sigamos resistiendo la destrucción y preparando la alternancia, no va a existir alternancia, con, con, por mucho que les duela, no, no, por, por más que lo intenten, todas estas, todos estos grupos que ha inventado Claudio X González, México Libres, y por México, va por México, Unidos, que por cierto, ahorita traen demanda encima, porque se copiaron del nombre de un grupo también, que ya está, estaba inscrito en el INE desde hace ya un tiempo, el Frente Cívico Nacional, Futuro 21, todo esto no le ha salido a Claudio X González, a, sí, a Claudio X González, el mismo López Dóriga lo dijo también, aquí podemos... desastre del gobierno, no, 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 ante el desastre de va por México, surge otro nuevo, otro nuevo embret, esa es la verdad, no nos engañemos, son los mismos, pero como ya reventaron el va por México, ahora se llama Unidos, no cambia nada, eh, solo el nombre, y sabe dónde van a ir, a ninguna parte, porque son los mismos, los mismos que fracasaron con va por México, son los mismos, que ahora quieren, que siendo los mismos, y haciendo lo mismo, con solo cambiar de nombre, este proyecto tenga vida propia y éxito, no, no, cuando se hace lo mismo, con los mismos, el resultado es el mismo, pero bueno, ahí ya son ellos y su propaganda, y la verdad es que qué patético, que un mismo empleado de ellos, un mismo chayotero, pues, se burle, y se dé cuenta de que pues no están haciendo nada, y otro, otro, pues, gran politólogo, este señor experto, el doctor Jalife, Alfredo Jalife, pues, vale siempre la pena escuchar sus, pues, sus palabras, y él tampoco se quedó callado, le preguntó aquí Vicente Serrano, que qué opinaba, contó este ataque al presidente López Obrador, y esta es la opinión de Alfredo Jalife, con respecto a este libro. Nada más para cerrar, ¿cómo le está yendo al presidente Andrés Manuel López Obrador? Está enfrentando una campaña perversa, el rey del cash, un libro, y es normal, bueno, ya viste el rey del cash, pues, ¿quiénes están detrás, no? Krause, Enrique Krause, hasta lo iba a editar, luego no vieron acuerdos por dinero, él, luego está, nada más te digo, tres de los entrevistados, dos de los tres entrevistados, pues, imagínate, es la, lo más crapuloso que hay en México, es, está Belán Sarán, que es un padre disoluto, tiene abandonado a una hija ahí en Nueva Zelanda, hijo, hija, y es el que da lecciones de moral, imagínate, entonces es un libro, y está Costa Naranjo, que ya se ha decidido un historial muy negro en Nayarit, con el eje Sinaloa, para no meterme más en Honduras, es a dos perredistas muy bien conocidos, que el PRD es un partido agónico, entonces, es mucho ruido, pocas nueces, yo diría, este, mira, es lamentable por esta mujer, pues, todos hemos tenido matrimonios, hemos tenido problemas, sabemos manejarlos, no? Con altas y bajas, pues, yo espero que mi esposa nunca vaya a salir con un nivelo de ese tamaño, no? Tenemos que arreglarnos, a conversar, no? Digo, yo entiendo a esta pobre mujer, Elena Chávez, cuando ve que su exmarido, pues, se casa con la diputada Dulce Silva, de Tlaxcala, pues, digo, pues, sí, es normal, pues, la venganza de una mujer despechada y despachada, no? Pues, es lamentable ese nivel, es más lamentable que se utilice como arma política un asunto de alcoba, entonces, ya se volvió un nivel o perredista, con Krause, todo el grupo de George Soros, que están en contra del presidente López Obrador, y toda esta campaña, te lo digo, yo creo que acaba el 8 de noviembre, tú me vas a decir por qué o no? Por las elecciones en Estados Unidos. Entonces, Biden se cae, ya viste el embajador de Estados Unidos en México, que en Salazar, muy ingencista, metiéndose en Zacatecas, en Zacatecas, día y noche, y como eso, por fortuna el presidente, ya les digo, Ricardo Morreal es inteligente, seguramente va a operar en consecuencia, el, o lo ha usado de presión, ahí ya no sabías quién estaba usando a quién, no? Sí, porque, estás hablando de ligas mayores, bueno, entonces, a lo que quiero llegar es de que todos los escritos, el Loretito, ya sabes, las guacamayas, ¿cómo se llaman? Lix, ¿no? Guacamayas Lix. Y Loretote, no, no, no he sabido últimamente de él. No, pues tú lo, lo, parece ser tú lo noqueaste, ¿no? Lo dejaste noqueado ahí en el Alameda, me apareció, ¿no? Luego, es tan, es tan ignorante, porque es muy ignorante, que confunde a Irak con Irán, ¿viste, no? Ahí en una entrevista que le hiciste, bueno, entonces, en resumen, sí hay presiones muy fuertes, porque no están entendiendo que el presidente López Obrador es un presidente nacionalista, pero con excelentes relaciones con Estados Unidos. No se han adaptado a eso el gobierno de Biden. Las relaciones que se nos van a venir abajo si no hacemos caso y no nos vamos. Es importante decir esto, es decir, ve, por ejemplo, Landau, el anterior embajador, que era republicano, entendió mejor a México y era más diplomático, que en Salazar es muy burdo, es decir, por ejemplo, va en la mañana como un real, ya mediodía a una de las corcholatas la estaba candidateando, es decir, too much, ¿no? Es decir, exageró la tónica de injerencismo, es decir, no lo veíamos desde Poincet, se dice Poincet, ¿no? El de Flores, aquel embajador famoso injerencista en México. Ven, ven Ramón, porque si no... A ver, ven Ramón. Bueno, pues ahí está la opinión del doctor Alfredo Jalife, este geopolítico, que pues él siempre ahonda más allá de solamente, pues un librito ahí mal escrito, esto tiene siempre un trasfondo sumamente oscuro, que es un golpeteo a López Obrador, el cual no funcionó, eso sí, hay que dejarlo en claro, y pues a esta señora Elena Chávez, pues sí, le va a dejar su mochada, le va a dejar su lana por todos los ejemplares que ella haya vendido, pero al final de cuentas, todo es un conjunto de ideas que genera siempre, pues, la derecha, Alfredo Jalife dice que con ayuda también del gobierno estadounidense, por eso todo se va a tranquilizar, el 8 de noviembre, comenta Alfredo Jalife, pues es cuestión, pues igual ¿no? De esperar a ver qué es lo que va a ocurrir, pero definitivamente, definitivamente la oposición está tan desesperada, tan tan desesperada, que pues ya están actuando de verdad a lo bestia, se tropiezan, se tropiezan, y no más no consiguen hacer ni un solo daño, ni un cabello le mueven al presidente López Obrador. Pues vecinos la información hasta acá, espero que estén pasando un excelente fin de semana, cuídense mucho y nos estamos viendo pronto en un nuevo video. Saludos. Gracias. Gracias.